En Final Us Project ya hemos podido jugar a Monarchy y os tengo que decir que es un juego de estrategia que no te quieres perder. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Monarchy es un juego desarrollado por Brain Seal LTD y nos presenta a un rey o una reina que debe erigir toda una monarquía y conquistar hasta cuatro escenarios que tiene el juego. El juego se nos presenta en un apartado cartoon 2D y evidentemente todas estas construcciones se desarrollan horizontalmente. Esto podría dar la sensación de que se parece a un Age of Empires, pero en este caso minimalista. Pero no os dejéis engañar porque dentro de esta estética tan minimalista se esconde un juego con muchísima profundidad. Pero vamos por partes porque el juego tiene muchas cosas. Lo primero que tienes que saber es que gráficamente es un juego que se nos presenta en 2D y donde nuestro personaje puede ir hacia la derecha o la izquierda. Aquí lo más importante son los sprites tanto de nuestro caballo como de nuestro rey o reina y evidentemente todas las tropas y edificios que puedes construir. Es por eso que en el apartado jugable empezamos en cada escenario con un caballo que no corre mucho y que tiene que comer hierba cada 2x3 para recuperar la estamina y también gozamos de un escolta que en este caso es un arquero y que no te interesa perderlo porque si lo pierdes luego lo vas a pasar mal. Y ahora vas a entender por qué. Lo primero que tenemos que hacer es plantar nuestra campiña y desde esta campiña va a venir un carro con dos aldeanos. Uno de ellos automáticamente va a ser constructor y el otro tú debes decidir si lo vas a convertir en un arquero o lo vas a convertir en un constructor. A partir de aquí el juego funciona con un sistema de turno de día y noche. De día los enemigos no nos atacan y es el momento de explorar con nuestro caballo los alrededores y evidentemente tomar acciones tales como talar árboles, encontrar cuevas ocultas o incluso encontrar gente sin techo a los cuales les podemos dar una moneda para que vayan a nuestro pueblo. Como os digo el juego se desarrolla en cuatro etapas donde la primera tan solo tienes la tienda de campaña principal que por cierto si recibe un solo golpe se termina la partida, el campamento de arqueros, el campamento de constructores y evidentemente los primeros muros laterales de la aldea. A partir de aquí y con algunos materiales como madera, piedra y mineral podemos subgradear nuestra aldea hasta cuatro veces. Por tanto estos son todos los edificios que puedes construir. Casas de aldeanos donde cada día puedes invocar un aldeano con dos monedas, una granja donde se cultivan calabazas y es una fuente de ingresos, evidentemente más muros para delimitar la aldea que evidentemente se va a expandir horizontalmente, aparte de torres de vigilancia y luego en última instancia los barracones que van a ser tremendamente necesarios para poder atacar a los enemigos que te vienen por las noches y evidentemente para poder derrumbar sus bases. Además de todo eso tenéis que pensar que todos los edificios son upgradeables hasta cuatro veces, por tanto empezarás con estructuras de madera y luego puedes construir por ejemplo muros de piedra que sean explosivos y esto es especialmente importante en tanto que por la noche te van a sediar caballeros normales, caballeros con escudo e incluso arietes desarrollados que se desenvuelven en dos alturas. Evidentemente como os digo por la noche tendréis que defenderos y en función de la luna que tengáis detrás este asedio será más bestia o más leve. Si la luna no está ese día tendréis una noche libre que por cierto os recomiendo planificar para explorar por la noche, talar todos los árboles que podáis y así poder ganar algo de distancia, pero las noches de luna llena te van a sediar montones y montones de enemigos por todos lados y es ahí cuando puedes perder y ten en cuenta que si le dan un golpe a tu campamento central pierdes, por tanto es muy importante que pongas a los arqueros lo primero en los límites perimetrales de la aldea. Evidentemente cuando se destruye un muro los arqueros pasan al siguiente muro consiguiente hasta llegar a la tienda de campaña y evidentemente con tan solo un golpe los vas a perder. Por tanto te recomiendo que balancees muy bien entre construir y también conseguir muchos arqueros porque os puedo asegurar a partir de la noche 10 todo se complica muchísimo. Hasta aquí todo bien pero la gran particularidad que tiene monarquí es que tenemos que conseguir muchos objetos que están muy lejos de nuestra aldea. Estos por ejemplo son caballos nuevos que no pierden estamina, evidentemente los materiales necesarios que vamos intercambiando con monedas, la tala de árboles y luego dos tipos de bases. Las bases de los bandidos, podemos acceder a ellas evidentemente si tenemos un equipo de avanzada y en estas te vas a encontrar 6-7 enemigos que van escalando en dificultad y cuando te los cargues todos, cuando salgas de dicha base, esta se destruirá. Por último hay un castillo que es la base central de los enemigos y ahí te vas a encontrar 12-15 enemigos que tienes que eliminar para erigirte con la victoria. Todo este proceso que puede parecer terriblemente simple se convierte en una partida que te va a durar fácilmente 3 horas. Por tanto, si te gusta el ajedrez o la estrategia complicada, monarquí cumple con creces. Es verdad que el juego tan solo consta de un escenario introductorio y de 3 partidas grandes destacables, pero tengo que decirte que estas 3 partidas tienen un componente rng, en tanto que cada vez que empiezas, todo lo que te encuentras va a estar randomizado y cambiado de sitio. Además, también tenéis que tener en cuenta que te vas a encontrar minas para conseguir oro y también tus arqueros pueden cazar ciervos y conseguir monedas. Por último, decir que hay una piedra que la vamos desbloqueando conforme pasamos de tapa, que nos da modificaciones especiales como por ejemplo, que nos vengan sin techos directamente al campamento, que nos den más dinero las cazas de ciervos, que por ejemplo la tala de árboles, entre muchísimas otras bonificaciones. Por último, si me preguntas por la duración de monarquí, yo te puedo asegurar que tan solo las dos primeras partidas me han llevado un total de 15 horas. Porque como os digo, el juego parece simple, pero es difícil. Y jode bastante que lleves 21 días batallando, lo tengas todo perfecto, y porque no has sido capaz de parar a un solo maleante, la partida se termina. Ese creo que es el aspecto más flojo de monarquí y creo que se podría solventar fácilmente si el caballo tuviera estamina desde el principio. De esta manera, moverte entre punta y punta de la aldea sería mucho más fácil y en general la experiencia sería más satisfactoria. Con todo, la nota que le doy a monarquí es un 9 sobre 10, ya que como os digo, como juego de estrategia funciona perfecto. No es difícil, es accesible y hasta un niño podría entender sus mecánicas y creo que el apartado cartoon le suma bastante. A partir de aquí, sus tres partidas, evidentemente tematizadas con bandidos, monstruos y otras cosas que te vas a encontrar, hacen que sea una experiencia que yo, por ejemplo, que no vengo de jugar Age of Empires, el juego lo he disfrutado muchísimo. Por tanto, si buscas un juego de estrategia, ligero, difícil, pero además con componentes roguelique y además con unas partidas largas que premian tu sensatez y evidentemente tu perspectiva hacia las noches futuras, para nosotros monarquí es un ejemplo de cómo un juego simple puede marcar la diferencia y convertirse en un estandarte de los juegos de estrategia.